Una banda que se dedicaba al robo de personas y vehículos en centros comerciales fue detenida por la Policía Nacional. Desafortunadamente, las autoridades informaron que pese a todas las evidencias y anteriores detenciones por los mismos delitos, los sospechosos recibieron medidas sustitutivas. Sabían que los ojos de las autoridades estaban tras sus pasos, pero aún así, sin vergüenza alguna, siguieron delinquiendo, pese a tener procesos judiciales en su contra. Se disfrazaban de visitantes en los centros comerciales y bajo la modalidad de descuideros, robaban los objetos de valor a locales y personas. Este grupo delictivo lo que hace es también entrar a los diferentes locales comerciales y las personas, mientras están atendiendo o están siendo atendidas por los dueños o por los empleados de las tiendas o los locales comerciales, estas personas hacen descuidado y se sustraen los celulares, se sustraen laptops o se sustraen mercadería. Pero cuando no podían en los pasillos, hacían de las suyas en los estacionamientos. Esperaban a que llegue la ciudadanía y de manera ágil, explican las autoridades, abrían las puertas de los vehículos para posteriormente desvalijarlos. Normalmente las personas hacen sus compras, hacen sus diferentes actividades diarias y tratan de ingresar por una puerta, pero estos descuidaderos tratan de abrir la otra puerta para que no se pueda bloquear el carro o tratan de sacar pertenencias mientras están guardando sus objetos de valor por la parte de atrás o de adelante. Estas personas tratan vuelta de sustraerse por otras puertas o por otras ventanas de los vehículos los bienes. La banda es integrada por dos hombres y una mujer. Dependiendo de la dificultad del golpe, dicen los uniformados, utilizaban uno o dos compinches más y cada integrante de la organización cumplía un rol específico. Una persona se encarga de identificar guardias de seguridad, se encarga de identificar tal vez alarmas o tal vez cámaras de seguridad para que les avise a las otras personas en qué momento pueden actuar. Y a su vez también la persona que ya sustrae el objeto también trata al momento que sale del local comercial entregar a otra persona ese objeto que se sustrae para despistar o para desviar la atención de las personas. Pese a las evidencias agravantes e indicios recabados por los agentes de la unidad de delitos contra la propiedad, los operadores de justicia nuevamente les dictaron medidas sustitutivas a la prisión, a la espera de que no vuelvan a delinquir en las calles hasta su respectiva judicialización. Informó Mauricio Sánchez.